Mi querido Sagitario, agita las malas vibras, andas así como que me quieren pisar la sombra, andas muy como que diciendo me siento mal, esta persona es la correcta, estoy segura, o sea estás desconfiado, esa es la palabra, deja de estar desconfiado, acuérdate que el que busca encuentra y hay alguien que sí anda viendo qué hacer para molestarte y para quitarte, pero acuérdate que tú lo puedes atraer, así es que no seas tan confiado porque de eso están llenos los pantiones, mi querido Sagitario, pero tú precavido, sereno, correcto y haciendo lo que debes de hacer, ser exitoso y ser feliz, mi querido Sagitario.